conservaban su pureza hasta el matrimonio, ¿ok? Imagínate que te doy mi flor y tú luego me botas. ¿Otra vez con tus miedos? Ya quedamos en que todo va de lujo entre los dos, mi reina. ¿O qué? ¿No te cuido? ¿No te la pasaste bien esta noche? Pues la verdad sí. Te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Ya verás. ¿Quién? ¿Es usted Chente? ¡Venja! ¿Necesitas algo, corazón? ¿Sí? ¿Quieres dormir aquí conmigo? Ven, ven. Ven. ¿Sí? Ven. A ver, aquí te voy a hacer un espacio. Arriba. Dame esas pantuflas. Y a tu conejito también lo vamos a tapar aquí. Voy a cerrar la puerta para que no le entre frío al conejito. Ay. Buenos días, campeón. Estufas, lavadoras, micrófono. Venja. O algo de cierre, viejo. Venja. Buenos días, abuelita chula. Hola, hijo. Mi hijo. ¿No dormeó con usted? No. Yo me invito a lo que esta noche en su camita. Ay, chis. Pues no está ahí. Ay, en la torre. Vamos a buscarlo, hijito. Sí, sí. Me adelanto. Ven. A ver, ¿qué más necesitas para entender? Que Natalia es la mujer con la que puedes hacer tu vida, hijo. ¿Eh? Porque tú. De hablarte, decirte, mis ganas de volver a verte. Porque tú, dejaste tu luz en mi corazón y ya no se apaga. Tomaste las horas de mi reloj por la madrugada. Porque tú, te quedaste en mi alma. Y que te quedas conmigo, porque mi corazón está ardiendo por verte. En tus manos dejé la mitad de mi suerte. Porque tú, te metiste en mi mente. Y que te quedas conmigo, porque sientes lo mismo y no puede ocultarse. Te quedaste varado en mis sueños y planes. No los quisiera despertar, abuelita, pero... Díjalos dormir un ratito más. Es que tengo que preparar al Benja para llevarlo a la escuela. Mira, mejor les hacemos un desayuno muy rico. ¿Eh? Ándale, hijito, vente. Vamos. Se te pegaron las cobijas, carnal. Ya, párate. Ey, movidito, padrino. Se nos hace tarde para la chamba. Ay, ahora sí muy movido, ¿no? Si yo soy que siempre te andas reando todos los días. Ya lo pasado, pasado, mi pepepepepe. Ahorita ando bien pilas por mi changuita. Y ya. Y ya. Esa Olga ya se te metió en el corazón No estás pensando chido, carnal Mírame Me voy a partir el lomo Para juntar un billete Y darle a mi amorcito Un futuro a mi lado Carnal Hablando en serio Me llevó la mera mera petatera Aguanta, carnal Ya estás armando tu vida con la Olga Y apenas hicieron novios Carnal, nos conocemos de tiempo atrás Ella es la buena Y lo que más la admiro, carnal Es que ella es bien decente Me cae que mujeres como ella ya no hay Te lo juro Es como si el mismo diosito La hubiera puesto en mi camino Uy, demonio Mira, primero estate seguro De que ella te quiere Así como la quieres tú La traigo loca Ya me lo dijo Ella quiere un hombre Que la trate como la reina que es O un esclavo Que haga todo lo que ella quiera Ten cuidado, carnal Por eso quiero llevarla a la altar A respetarnos y honrarnos En la salud y en la enfermedad No manches, si preocupas, ¿eh? Ya bájale a tus prisas Si la Olga te dijo en frente de todos Que no quería boda Eso era antes, carnal Ayer en la noche me dijo Que sí nos casamos Hombre, espérate a que veas A nuestros chilpayates Buenos días Dormes Dormes Ay, venga No es cierto Ay, venga Sí, nos quedamos dormidos Venga No, vente Vamos Te voy a dar un baño Y tu uniforme Y para que no llegues tarde a la escuela Te voy a hacer algo rico De desayunar Pero rápido, rápido, rápido ¿Y ahora tú? ¿Maneciste muy feliz? Gustavo, por fin se va a divorciar de Constanza Y se vino a vivir conmigo Estoy viviendo algo que no me imaginaba Y me hace tan feliz Hasta le ando preparando su desayuno altavo Mi amor Pues no vas a espantar Porque sería asqueroso Ay Di lo que quieras, prima Ando en las nubes Y todo se me resbala Se ve que te atendió muy bien anoche el tabo, chica Ay, en cuanto se divorcie Nos vamos a casar Y a tener un hijo ¿De plano? Ajá Ay, ¿sabes? La verdad es que sí me ilusiona Tener un hijo de Gustavo Y pues ya, la verdad No estamos para esperar Sí, no, pues no La verdad es que qué bueno Que no te estás dando mucho a desear Porque estás a dos segundos de caducar Ella va a ser envidiosa Nomás porque me ves esponjada Como pavorreal de la felicidad que me cargo No, prima Yo también Tengo una noticia buena que darte ¿Ah, sí? Le di el sí al Juanga Me voy a casar con él A ver, a ver, a ver Ahorita mismo me vas a decir que te traes Porque ese cuento de que te mueres De ser la esposa del Juanga Ni tú te lo crees Ya Me da tranquilidad Ver que Benjamín se sienta protegido con Natalia Bueno Tu chamaco hasta parecía un angelito en sus brazos Pues sí, abuelita Pero que no se nos olvide que Natalia nomás está de paso Ay, otra vez la burra al trigo, hijo Estoy siendo realista, abuelita Natalia tiene un pie fuera de esta casa Pues qué es que tú lo que decides A decirle lo que sientes, hijo Es tarde para eso, mi viejita chula Ay Ahorita que Natalia arranque bien su negocio Se va a rentar un espacio para ella Con sus niñas y con su netecito ¿Por qué eres tan macetón, hijo? Haz tu luchita Puedes hacer tu vida con esa mujer tan maravillosa Que adora al niño Pues es que no es tan fácil, abuelita Me niego a soltar el recuerdo de mi chaparrita Tienes que dejarla ir en algún momento, hijito La vida debe de continuar Pues sí, ¿por qué no ve que se me parte el alma El sentir que traicionó a mi Lucía? No sé, mi hijito Lucía lamentablemente murió Pero tú y el Benjamín siguen vivos, hijo Honra su recuerdo buscando la felicidad para ti y para el niño Ella sí lo hubiera querido, ¿eh? Ay, Lucía y tú compartieron unos años maravillosos Eso nadie lo va a cambiar porque siempre va a estar en tu corazón Pero tú y Benjamín Merecen la oportunidad de formar un hogar Mira, estoy así de lograr mi plan Y conseguir que tu papito se enamore de mí Ajá Que me pones a desgrasar los pisos Que aquí no te voy a tener de gratis Convence a Andrea de que interrumpa su embarazo Andrea va a tener ese niño Así todos los Haddad estén en contra Una señal para saber que no me estoy equivocando con mis sentimientos Gente, lo necesito Porque mi corazón está riendo por fe En tus manos dejé la mitad de mis sentimientos